La quebrada Llegamos a un lugar que la quebrada se derrumbó Así que, está cerrado Este era el camino a la sala, a un costado Le pregunté al guía, pero me dijo Págate un guía, así que Mala onda el chabón Este... Pero bueno, parece que hasta acá llegamos Hasta acá llegamos nuestra mano No podemos avanzar más Tenemos que volver por la misma La misma huella Que hemos dejado ¿No es así Luli? Tenemos que volver por la misma huella Muy lindo el lugar Vamos despacito Ahora tenemos que hacer la otra parada Tenemos que ir del final Hasta la vuelta, la puesta del sol Igual el 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 guardaparque allá adelante me dijo que La La puesta del sol tenemos que estar a las 5 Y son las Las 3 y 10 Yo creí que estábamos Muy avanzados Pero es una hora atrás acá Que allá son las 4 y 10 Tenía el reloj así que lo puse Puse en hora El celular se puso solo Pero el reloj No Mi teléfono No, el celular El reloj es con esa aguja Que hace manual El celular, bueno, es una cuestión De... De... De conexión De internet Se puso solo Bueno ¿Bien Luli? Bueno, estuvo la primera parada, ¿no? ¿Vas a ir a la luna? Me gustó mucho La caverna Eh... Cuando teníamos que bajar Eh... Me dio un poquito de miedo Porque... Eh... No podíamos subir después Pero... Ajá Después me di cuenta que había un caminito Igual Volvíamos por un lugar Que estaba por ahí arriba En las montañas No sé cómo se dice Esto está hecho de sal Creo que Todo sales Acá Toda esta... Esta... Montaña que ven Creo que sal Tiene... Tiene teñido por la arena Pero... Lo pellizcá y es sal O sea... Comés un grano de sal Y uno de arena, ¿no? Mentirás es así Pero después ya es todo sal En un momento fue explotado Dice acá el hombre, el guía Sí El único dato que me dio Que no había ninguna toma Este... Dijo... Pagá Dijo... Corta la bocha Eso no sé qué es Es como una porcita Esas son como... Donde ya la versión antiguita No sé Sí Son como altares Están puestos donde se han nicho de gas Un cartelito que decía no pasada No le dimos pelotita Ajá Bueno... Ahora le mostramos el otro Así que...